4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Gracias por visitar nuestro video. Antes de verlo completo, por favor suscríbete y ve por tu revista todas las semanas. ¿Qué es el cáncer? ¿Y por qué se provoca el cáncer? A continuación te lo diremos. No te despegues. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad provocada por el crecimiento normal descontrolado de las células, con ciertas focalizaciones hasta una agudización y extensión de la misma llamada metástasis. Puede ser de necesidad mortal si no es diagnosticado a tiempo y tratado convenientemente. ¿Cómo se ocasiona el cáncer? El organismo comienza a producir descontroladamente células que se multiplican en forma autónoma y van invadiendo los tejidos paulatinamente. El cáncer es de origen genético. ¿Pero por qué nos puede dar cáncer? El 20% es por el alcohol, 35% tabaco, 2% radiación, 6% factor ocupacional, del 5 al 10% factor hereditario, 30% mala alimentación. Estos pueden ser unos factores de riesgo del por qué nos puede dar cáncer. Y a continuación te nombraremos tipos de cáncer que más muertes causan cada año. Pulmón, cáncer de mama, hígado, estómago y colon. ¿Cuáles son los principales síntomas del cáncer? Los síntomas son muy variados, pues hay diferentes tipos de cáncer. A veces la pérdida de peso inexplicable es uno. Se calcula en más de 200 los tipos de cáncer existentes. En las mujeres los tipos de cáncer más frecuentes son cuello uterino, cáncer de mama y cáncer en el estómago. En varones son próstata, estómago, piel no melanoma. En niños es la leucemia, encéfalo, ojos y anexos. Y así se mira el cáncer en el mundo. Una de cada seis personas desarrollará en algún momento de su vida el cáncer. 38 mil personas son diagnosticadas con cáncer cada día. 14 millones de personas son diagnosticadas con cáncer al año. 20 mil personas mueren al día a causa de esta enfermedad. 8 millones de personas mueren al año. Gracias por ver este video, por favor no te olvides suscribirte y compartirlo. En la caja de la descripción vas a encontrar la fuente y no se te olvide visitar nuestro web, elaviso.com. Recuerda que si vives en el sur de California, encuentra nuestra revista afuera de los supermercados, paradas de autobuses y otros lugares.